Estamos muy contentos porque desde el 4 de septiembre el Museo de Artista de Guanajuato reabrió sus puertas al público cumpliendo con todos los protocolos que nos ha pedido la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y hemos tenido una muy buena respuesta al público en el cual también se ha comprometido con nosotros cumpliendo cada uno de estos lineamientos. Esta exposición que nos reúne desde el jueves pasado, el jueves 22 de octubre, que se inauguró la exposición Paisajes en el Tiempo, reflexiones desde la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, comúnmente conocido como Marco, que es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes y además de los primeros que surgen fuera de la Ciudad de México en el país. Paisajes en el Tiempo, estas reflexiones de la colección del Marco, lo que busca es ofrecernos una mirada al paisaje desde el arte contemporáneo, pero en una instancia donde se puede convertir desde algo más reflexivo, donde el visitante puede interactuar desde sus propias vivencias, desde la reflexión y donde el paisaje se busca desde un ámbito muy amplio, en el cual vamos a poder encontrar el paisaje en sí, es decir, el paisaje natural, pero también el paisaje donde el hombre ha tenido una influencia, donde ha tenido una participación y ha modificado ese paisaje. Entonces, una muestra que reúne 31 piezas de diversos formatos, muchos de ellos en un gran formato, donde el público podrá visitar en este espacio que son los vestíbulos del museo o en la sala Feliciano Peña y tendrá hasta el 14 de febrero del 2021 para poder hacerlo. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.